Paso, noche entera expresando tu amor, voy deseando que no estés con él Pues tú bien sabes que la gente te engaña, te daño y termines temiéndole a él Él no merece tenerte, mi amor, voy deseando que no estés con él Pues tú bien sabes que la gente te engaña, te daño y termines temiéndole a él Yo solo quiero que olvides su nombre, que la gente te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes sola no estás hombre, vente conmigo y borrarás tu nombre Yo solo quiero que olvides su nombre, que la gente te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes sola no estás hombre, vente conmigo y borrarás tu nombre ¡Suscríbete al canal!